patologías con las que más trabajamos. Estamos trabajando mucho en vía aérea y en vía aérea una de las patologías que más nos afectan en la clínica de pequeños animales es el colapso traqueal. Así que hemos querido hacer una charla un poco para dar a conocer esta patología, los tratamientos que hay. Perdona un momentito, ¿me escucháis a mí? Sí. Sí, por eso es que yo a vosotros no os estoy escuchando. ¿Y el resto de los asistentes? Yo no sé, pregunta, por favor, en el chat, si abrís el chat que está en la parte de abajo de la ventana, por favor, decirnos si estáis escuchando a Carolina. Se escucha a todos, a ti también te escucha, José. Vale, ya está. Lo que pasa es que no había quitado yo la música, perdonadme. El error ha sido mío porque ya está. Disculpadme. Pues nada, continuamos. Simplemente lo que os estaba diciendo, ¿no? Es una de las patologías que más afecta a la clínica de pequeños animales en este sentido. Entonces, hemos querido hacer esta charla para dar a conocer a quien aún no la conozca la patología, los tratamientos que hay hasta ahora y las nuevas opciones que podemos plantear. Entonces, bueno, José Rodríguez, que yo creo que lo conocéis todos, o si no, pues ahora vais a tener el placer de conocerlo. Es un gran docente y un veterinario con gran reconocimiento, tanto nacional como internacional, en este y en otros campos. Entonces, él os va a dar una charla sobre, lo dicho, sobre el colapso trateal y luego Sandra López, también investigadora del grupo, os hablará del proyecto que estamos llevando a cabo, que tenemos en marcha, bastante adelantado ya, para que sepáis lo que se hace en la facultad y para que estéis al tanto y si queréis colaborar, podáis colaborar. ¿De acuerdo? Entonces, sin más, os pasamos a la charla de José. Os pedimos que quitéis el micro y el audio todos, por favor, ahora durante la charla, pero podéis usar el chat para hacer todas las preguntas que necesitéis. Queremos que sea algo interactivo y que todas las dudas o las preguntas que os surjan se queden claras al final de la charla y podamos abrir un debate si así lo consideráis. Bueno, José, te pasamos el turno. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, Sandra, por estar ahí detrás. Dar las gracias a todos vosotros que estáis invirtiendo este ratito de vuestro tiempo, pues ahondar un poco más en esta patología, que así, pues un poco a lo tonto, ya llevamos unos cuantos años. Yo no sé, Carol, si tú te acordarás cuando empezamos con el tema del colapso de tráquea, ya profundizando un poco más, porque claro, la casuística era grandísima, ¿no? Y entonces empezamos ahí a trabajar. ¿Tú más o menos te acuerdas cuánto tiempo llevamos? Pues exactamente no, pero 10 añitos llevaremos por lo menos. Sí, o sea que ya no somos unos novatos en esta materia. Y Sandra, pues también empezó siendo un trabajo fin de grado, ¿no? Me parece recordar. O con una beca de colaboración, no me acuerdo muy bien. Y ya sí, a lo tonto, ya han pasado ya por lo menos tres años, ¿no? Cuatro. Cuatro años. Fijaros, que tenemos un bagaje importante. Y yo creo que de colapso de tráquea, algo, yo creo que algo sabemos. Y un poco, pues un poco el objetivo principal de esta charla era aportaros de una forma lo más concentrada posible cuál es nuestra experiencia, qué es lo que pensamos de este colapso desde el punto de vista súper clínico. Y como antes estaba comentando Carol, un poco eso, introduciros en nuestra línea de investigación, en este trabajo que llevamos desde hace más de una década a cargo, a nuestras espaldas. Y lo último, lo último, lo último, que estoy seguro que va a ser un bombazo, no me cabe ninguna duda, que es lo que Sandra luego os comentará, en cuanto a lo que puede ser el futuro. Bueno, pues vamos para allá. Vamos para allá. Y entonces, vengo para acá. Y ahora empezamos a hablar del colapso de tráquea. Angustiante, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que les ocurre a estos pacientes que tienen un colapso de tráquea. Entonces, lo primero siempre es empezar sabiendo qué es la tráquea. La tráquea no es ni más ni menos que una tubería, es un tubo que lo único que hace es llevar el aire desde la nariz hasta los pulmones. No interviene para nada más en la respiración. Entonces, ese tubo, pues como veis arriba a la derecha, bueno, pues es una especie de tubo corrugado, como el que se utilizan los electricistas para introducción de los alambres, de los cables de nuestra casa. Entonces, en el caso de los perros y de los gatos, pues esta tráquea está formada por 35 anillos y alinos, que no están completamente cerrados, tienen forma ECE, porque la parte dorsal la ocupa, o sea, la cierra el ligamento o el músculo tráqueal dorsal, que es el que al moverse, al contraerse, pues permite un cierto grado de apertura o de cierre de la tráquea en respuesta a la demanda de oxígeno que puede tener el paciente. Bueno, pues... Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos pacientes cuando esa tráquea presenta eso? Va perdiendo rigidez, va perdiendo... Eso se va haciendo más flácida, va cediendo a la presión de los tejidos que tiene por encima, que os recuerdo que es el músculo, el esófago, que van a ir aplastando ventralmente la tráquea. Y entonces, con este tipo de colapso, de compresión, pues hace que el aire no pueda moverse correctamente por la tráquea. Sería algo parecido a estas matasuegras que tenemos en las fiestas. Soplamos, pero si intentamos aspirar, pues nada, imposible. Entonces, este tipo de problema es una obstrucción dinámica, porque al aumentar la presión inspiratoria, pues va a hacer que esa tráquea se mueva, tanto en el cierre como en la apertura. Vale, un segundo, que esto es. Bueno, entonces, esta tráquea que se mueve y que se va colapsando, pues hace que la estructura de la fisiología interna vaya alterando. Entonces, este movimiento hace que las vías respiratorias se inflamen, y al inflamarse, ya sabéis que cualquier estructura que se inflama, pues una de sus características es que pierde la función. Y entonces, esto hace que el aclaramiento mucociliar se vea dificultado. Os recuerdo que el aclaramiento mucociliar es el endotelio de la tráquea, que tiene unas microvisualidades que van moviendo ese moco, que es el que recubre la tráquea y los bronquios, y ese moco se va eliminando para debutirse. Y ese movimiento y ese proceso inflamatorio también va a producir unos cambios metaplásicos en ese endotelio tráqueal, que hace que todavía funcionen todavía peor. Así que, al final, lo que va a ocurrir es que este paciente, según va pasando el tiempo, pues el problema respiratorio se va agravando, como hemos visto al principio en ese yorki. Entonces, ¿qué animales son los que están especialmente predispuestos a este tipo de patología? Bueno, pues los yorksa, los pomeranian, los chihuahuas, son todas estas razas pequeñitas, vamos a decir, domésticas. Son animales de una edad media o ya de una edad más senio. Estamos hablando de pacientes entre los 8, 9, 10 años aproximadamente. Se agrava, y es todavía más patente, en los animales obesos. Y estos animales, pues también está visto que tienen cierto grado de alteración hepática, como veremos más adelante. Y luego, claro, les sienta fatal el ambiente hostil, el ambiente con humo, el ambiente contaminado. Los propietarios que son fumadores, pues claro, les sienta fatal a estos animales. Entonces, los signos clínicos es este que estamos escuchando en este paciente. Esta es la típica tos seca, tos de ganso, de gran nido de ganso, que se exacerba, como estamos viendo aquí, cuando se le toca colapso de tráquea. Es una tos muy característica de este colapso de tráquea. Esta tos es menos patente por la noche, menos mal, ¿no? Porque si no, los propietarios no podrían dormir con ese ruido de fondo continuamente. Y como os decía antes, pues lo que exacerba cuando se le toca por la zona cervical o cuando tienen un collar estándar. Y este colapso de tráquea, esta dificultad del movimiento del aire a través de la tráquea, pues hace que sean animales que toleren muy mal el ejercicio y que tengan una disnea inspiratoria principalmente, pero que también puede ser disnea expiratoria, dependiendo de la zona de la tráquea que se vea afectada. Y muchos de ellos también se atragantan a la hora de comer porque son incapaces de gestionar cuando respira y cuando come. Lógicamente, al no tener un problema respiratorio, pues son animales que tienen cianosis, se ponen azul, incluso pueden presentar un colapso y pueden incluso hasta fallecer en momentos determinados. Y como consecuencia de este proceso crónico, pues son animales que tienen cardiopatías o pueden tener cardiopatías y hepatopatías secundarias. Y lo que es muy importante es que un porcentaje muy elevado de este tipo de pacientes, aparte del colapso de tráquea, también tienen un colapso larigio o una parálisis larigia. O sea que puede ser que también tengan un problema en las vías respiratorias altas. O sea que es algo que también tenemos que ser capaces de ver y de diagnosticar porque a lo mejor también lo tendremos que tratar. ¿Cómo se llega al diagnóstico del colapso de tráquea? Bueno, la técnica más sencilla es la radiología. Como estamos viendo en esta imagen, voy a poner un momento el puntero. Vale, aquí. Pues como estamos viendo en esta imagen, como la tráquea cervical tiene un diámetro aceptable, la tráquea intratorácica tiene un diámetro también aceptable, pero la zona de transición, la zona intermedia entre la tráquea cervical caudal y la tráquea torácica proximal o craneal, pues esta la vemos completamente alterada. Lógicamente, la radiografía también nos sirve para descartar otro tipo de patologías torácicas cardiorespiratorias. Bueno, pues esta radiografía tampoco tiene una sensibilidad muy grande, un poco, por menos, es inferior al 60%, porque, como hemos dicho antes, es un problema dinámico. Antiguamente, hace ya muchos años, pues también confirmamos este colapso de tráquea haciendo esta radiografía en skyline, con el animal puesto en decúbito external y subiéndole el cuyo hacia arriba para hacer una radiografía justo de la entrada de la tráquea. Esto sería una imagen de un perro normal y esta sería una imagen de un perro con un colapso de tráquea. Hoy en día, pues yo me lo cuento porque lo hacíamos en el pasado, pero ahora no se nos ocurre a un perro que tiene un problema respiratorio, pues ponen en este tipo de posición tan poco fisiológica para obtener una imagen radiográfica diagnóstica cuando tenemos otros sistemas mucho mejores y mucho más actuales. Por eso, como es un problema dinámico, una opción fantástica es la radioscopia. Entonces, esta radiografía en movimiento, nosotros podemos evaluar y ver muy bien la zona de tráquea que se está viendo alterada y se está viendo comprimida por este colapso de tráquea, como estamos viendo, que es esta zona cervical caudal. Y también podemos hacer una endoscopia. Con la endoscopia, pues esto nos permite visualizar muy bien el interior de la tráquea, nos permite ver la zona de la tráquea que está lesionada y nos permite también evaluar el grado de lesión que tiene también la tráquea, el grado de colapso. Porque como veremos un poquitín más adelante, bueno, pues en el diagnóstico la tenemos que clasificar en cuatro estadios o en cuatro fases. Hay otras técnicas de diagnóstico más sofisticadas, la tomografía axial, pero realmente la mejor técnica para llegar al diagnóstico es la endoscopia. Entonces, como vemos en estas imágenes, hay diferentes grados de colapso dependiendo de la laxitud, dependiendo de la lesión que hayan tenido o estén teniendo los cartílagos y vayan cediendo a esa presión del ligamento y del esófago por la zona dorsal. Así, por lo tanto, entonces podemos establecer según el grado de reducción del diámetro tráqueal, podemos graduar este colapso en cuatro grados, como decía antes, dependiendo de la cantidad de tráquea que esté afectada. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, en esta tráqueoscopia, donde vemos como el cartílago, la U, pues sigue manteniendo esa forma de C más o menos, es el cartílago y alino, un poco de U, está siendo aplastado por el ligamento dorsal y que esa reducción pues llega aproximadamente a un 25%, bueno, pues estaríamos en un grado 1, grado 1 o grado 2, por ahí. En esta imagen de arriba a la derecha, donde vemos que la U, pues está mucho más plana, bueno, pues ahí ya estaríamos en un grado 3 aproximadamente y cuando ya la parte dorsal contacta con la parte ventral, como vemos en la parte de aquí abajo, pues ya estaríamos en un grado 4, donde pues ya prácticamente el 80% o más del diámetro tráqueal está siendo cerrado. Entonces, aquí tendríamos pues un poco el resumen de los grados de colapso tráqueal. Y como decía antes, bueno, pues tenemos varias armas a nuestra disposición para poder llegar a un diagnóstico. La radiografía, pues es muy fácil, la tiene, eso está prácticamente en todas las clínicas veterinarias, no hay falta anestesia, no hay falta ningún tipo de preparación, pero los falsos positivos por compresión en esa zona, por movimientos en la zona cervical, pues hay un porcentaje de falsos positivos importantes y además, pues hay una, se subestima el diámetro tráqueal. La fluoroscopia, pues claro, es un método fantástico como hemos visto antes porque el colapso, como les he dicho, es un problema dinámico, bueno, pues vemos perfectamente cómo se mueve la tráquea, genial, o sea, tenemos una imagen de lo que es la fisiología de esta patología. Esto, claro, pues ya requiere un equipo especial, requiere un intensificador de imagen, un medio arco, para hacer esa radiografía en movimiento. Y la endoscopia, como os he comentado antes, esa es la mejor alternativa diagnóstico, es lo que en el diagnóstico, pues entra dentro del gol estándar, donde vamos a poder visualizar perfectamente bien la zona de tráquea, que es la que está alterada, la que está lesionada, podemos ver muy bien el grado de lesión y podemos ver otro tipo de lesiones dentro de la tráquea, pero claro, esto requiere, pues ya, una anestesia general del paciente y requiere un equipo, pues ya, más sofisticado en cuanto a la visualización del interior de la tráquea. José, que no hace que te interrumpamos. ¿Podemos echar un vistazo a ver si en el chat hay algunas preguntas? Que solo lo puedes ver. Un segundo, que subo un poco el volumen. Dime. Vale. Si puedes echar un vistazo al chat para ver si hay alguna pregunta y a ver si hay algún asistente que esté pendiente de entrar para aceptarle. Claro, es que yo no puedo. Sí, que nos ha desaparecido a nosotras. ¿Eh? Sí, pero... Tienes tú el acceso ahora. Perdona, eh. Perdona por este... No, no, es que lo que te digo, es que yo aquí en mi pantalla, ahora al compartir mi pantalla, no soy capaz de ver... Vale. Claro. Pues entonces al final. Vale, pues al final lo haremos. Claro. Es que el... No, o sea... Yo veo aquí los participantes. A ver. Ah, sí. Vale, ya lo he visto. Te harán mi tira a todos y... Estoy en ello. Es que, a ver, un segundito, que me quito el láser. Es que esto no es muy fácil, ¿eh? Un minuto. Vale. Vale, pues Mireia Prats, lo siento muchísimo, y Carla Pastor, también siento muchísimo el que os estéis incorporando con retraso, porque es que no sabía yo. Ahora ya lo tengo ya. Ahora ya sí lo tengo controlado. Disculpadme. Y no sé si habrá alguna duda en el chat. Si no, nosotros tenemos una pregunta. Pues sí, porque es que el chat, ahora mismo yo aquí no sé cómo lo puedo ver, pero sí, mejor exactamente. Es mejor que vosotras la miréis y hacemos un poco de mesa redonda, aunque interrumpamos la presentación y así la vamos resolviendo. Sí, nosotros no tenemos acceso al chat de todo el mundo. Ahora mismo tiene que ser José, que es el que controla ahora la situación. Pero bueno, nosotros se nos ocurría con la charla si crees que, o sea, si hay relación entre el grado de colapso que se diagnostica. Espera, espera, espera. Dime, repíteme. La relación que hay entre el grado de colapso que se diagnostica y realmente los síntomas clínicos. ¿Hay relación? ¿No hay relación? Sí, bueno, pues esa pregunta te la vas a contestar tú a ti misma. Porque últimamente, ¿verdad? Vosotras estáis llevando el peso fundamental de este proyecto, de esta investigación. Pero yo doy mi punto de vista y luego yo, vosotras luego, dais el vuestro. Yo creo que no hay una relación muy marcada entre la sintomatología externa y las lesiones. Pero ahora vosotros me vais a decir lo contrario. Pues no, vamos a coincidir. Que realmente hay perros en los que la sintomatología es muy severa. Perros que tienen mucha disnea, que han tenido algún síncope, que los dueños, los pobres, casi, o sea, la calidad de vida que tienen tanto los perros como los dueños es malísima por la sintomatología que presentan y el agobio que da el tener ese animal para él mismo y para su propietario. Y sin embargo, después de las pruebas diagnósticas, podemos graduar un colapso tipo, o sea, grado 2, que no es tan severo. En cambio, vemos pacientes con colapsos que podemos graduar como 3, incluso 4, que sí que tienen sintomatología, pero es algo mucho más llevadero. Entonces, ese factor individual existe y yo creo que coincidimos. ¿No, Sandra? Sí. Yo creo que el propietario también influye mucho, el tipo de propietario que tiene el paciente. Sí, realmente, el agobio o lo que transmite el propietario al paciente también es importante. También hemos visto que muchas veces con nosotros están mucho más tranquilos en cuanto ven al propietario esa ansiedad que le transmite y esa preocupación repercute negativamente en la clínica del paciente. Correcto, estoy completamente de acuerdo contigo y veo que a lo largo de los años sigue pasando exactamente lo mismo. Hay una relación muy íntima entre el propietario y el paciente y entonces se tranquilizan y se ponen nerviosos mutuamente. Entonces, yo creo que es muy importante lo que tú estabas comentando, que ese propietario sea un propietario tranquilo, que sea sosegado y que no se angustie. Lo que pasa es que va un poco unida a la tipología de propietario de perro pequeño con animal pequeño, propietario un poco nervioso con animal pequeño un poco nervioso. Entonces, se van juntando y un poco ahí se hacen feedback mutuamente. Bien, pues... Vamos a continuar. Pues seguimos seguimos continuando. Estábamos hablando de que en muchas ocasiones bueno, pues estos pacientes pues requieren como estábamos comentando por parte del propietario pues vienen realmente angustiados, vienen con un problema respiratorio muy grande. Entonces, bueno, pues tenemos que intentar pues controlarle. Hay que sedarlo con acepromacina, con mutofanol, le tenemos que dar oxígeno, que está en un ambiente fresco, poco estresante, incluso podemos necesitar el realizar una intubación tracheal porque realmente se agobian, se asfixian y se mueren. Bueno, se mueren de... Entonces, por eso hay muchísima, bueno, muchísima, pero hay bastante bibliografía en cuanto a cómo tratar este tipo de pacientes de una forma urgencia y entre ellas pues cómo se puede manejar el tema de la introducción de stents dentro de la tráquea para reducirle el sufrimiento a este tipo de pacientes. Esto va en relación un poco como preámbulo a lo que luego Sandra nos va a contar. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues el tratamiento vamos a empezar por un tratamiento médico con pérdida de peso, un ambiente sin contaminantes, sin humo, sin polvo, que sea un ambiente que no esté seco, la calefacción, el aire acondicionado les sienta fatal a nuestros pacientes, el llevar un collar pues fatal, por eso hay que tiene que llevar un arnés y luego tenemos fármacos y entre los fármacos que podemos tener a nuestra disposición bueno, pues podemos recurrir ante los antitrusivos, podemos recurrir a los corticoides por vía sistémica o por vía inhalada, podemos recurrir a los droncodilatadores, pero sabiendo que estáis ahí detrás y me estáis escuchando, entonces yo quería escuchar vosotras que como estáis mucho más ahora mismo en la actualidad, actualmente aparte de esta batería ¿qué más cosas se pueden utilizar? ¿o vosotras? ¿cuál vuestra recomendación? Bueno, nosotras sobre todo últimamente lo que estamos viendo es eso, que los nervios en los perros juegan un papel muy importante y con algunos de los pacientes lo que estamos probando diferente a lo que se estaba dando es a dar un relajante como un ansiolítico y la verdad es que cuando los perros están calmados en casa parece que esas crisis de tos tan ansiosas se les pasa bastante. Bueno, fuera de esto el protocolo médico es como bien estaba diciendo sobre todo corticoesteroides por vía oral y mantenerlos con corticoides inhalados que es en este caso la frutica zona que está puesta ahí en los corticoides a nosotros nos gusta mucho y la verdad es que los resultados con la frutica zona en pacientes que no estén muy graves suele funcionar bastante bien y aguantan casi un año sin volver a venir con síntomas graves. Sí, los que intentamos en casos graves sí que se ponen los corticoides orales y al principio los corticoides orales para un poco estabilizar pero lo vamos bajando e intentamos mantenerlo solo con los inhalados para reducir los efectos secundarios y lo que comenta Sona sí que es verdad que juega un papel muy importante cómo está el paciente en casa y los nervios que tiene sobre todo muchas veces que incrementa la sintomatología de noche pero no porque por la patología vaya a incrementarse esa sintomatología de noche sino porque es cuando están con sus propietarios cuando más caso por así decirlo les hacen y cuando más nerviosos se ponen entonces muchas veces su círculo vicioso se retroalimenta ese nerviosismo y cuando les das algún tranquilizante para que se relajen los perros y estén más tranquilos sobre todo por las noches mejoran mucho y los perros que tal toleran esto de la mascarilla yo creo que una persona pues lo coges del bolsillo y ya está pero un perro no sé cómo yo creo que menos menos un par de pacientes de los que tenemos más o menos lo toleran bien son perros que están muy encima del propietario y yo creo que están acostumbrados si lo toleran mal lo desaconsejamos porque ya ya tienen bastante con ahogarse ellos con la tráquea como para ponerles algo en la boca y agobiarlos todavía más Sí, con lo cual bueno pues una vez más el papel del propietario como miembro del equipo terapéutico de su paciente es fundamental o sea que él tiene que eso o ella tiene que ser muy consciente de qué es lo que está pasando de qué es lo que estamos haciendo para intentar resolverlo ¿no? Sí, y hay que invertir un poquito de tiempo explicárselo explicarle la importancia y el un poco adiestrarle a cómo hacerlo que ha habido propietarios que intentan hacerle darle el spray directamente sin la cámara entonces hay que explicarles bien pues cómo cómo hacer las cosas ¿no? invertir un poquito de tiempo en que quede todo claro Bien, bien, bien Vale bueno pues siguiendo con el con el tratamiento bueno pues eso que aproximadamente con el tratamiento médico pues un 70% de los casos pues mejora pero que luego hay algunos pacientes que a pesar del buen protocolo diagnóstico terapéutico la buena participación del propietario pues son no responden bien y entonces bueno pues tenemos que recurrir a un tratamiento quirúrgico el tratamiento quirúrgico el objetivo es volver a hacer la tráquea lo más tubular posible para que aumente el flujo de aire a través de la misma sin esa resistencia al ir por un flujo laminar entonces el el mayor como he dicho antes ¿no? el mayor problema nos lo encontramos en la zona cervical caudal o torácica craneal aquí en esta zona ¿por qué es la zona más alterada? pues porque es la única zona en la cual el cuello se mueve en la zona cervical la tráquea no se mueve en la zona torácica la tráquea no se mueve y donde sí que se mueve la tráquea es justo en esa zona ¿no? que es como la zona de bisagra entonces nosotros para restaurar el la estructura tubular pues podemos recurrir a unas prótesis extraluminales que las podemos hacer con anillos de polipropileno los podemos hacer con jeringuilla lo podemos hacer con tubos de estos de cuentagotas de un difusor de gotero podemos utilizar diferentes sistemas que al final lo que hacen es que ese sistema anclado por fuera de la tráquea pues mantengan esa estructura tubular entonces como estáis viendo aquí perdón un segundito que me tengo que quitar esto como estáis viendo aquí pues aquí es una prótesis construida con una con una jeringuilla y este tipo de prótesis claro lógicamente están indicadas para la zona cervical dentro del toras pues no no lo podemos poner y técnicamente es una cirugía relativamente sencilla pero hay dos problemas importantes por un lado es la vascularización de la tráquea como estáis viendo aquí pues son vasos muy pequeñitos la arteria tráqueal no existe igual que tampoco existe arteria esofágica y entonces esta vascularización segmentaria de la tráquea hace que no podamos hacer una buena disección de toda la longitud de la tráquea porque entonces la dejaríamos devascularizada y entonces esas zonas de tráquea sin riego sanguíneo pues al final iba a producirse una necrosis y por otro lado recordar que justo pegadito a la tráquea junto a la arteria carótida pues está el nervio recurrente el aligio recurrente y entonces puede ser que inadvertidamente este nervio se lesione con lo cual íbamos a producir una parálisis de la negea si el paciente no lo tenía antes y por eso está descrito que en el posoperatorio de este tipo de pacientes aproximadamente un 10, 15, 20, 30 hasta incluso el 50% de ellos van a tener parálisis de la negea porque se ha lesionado inadvertidamente el aligio recurrente por eso en este tipo de pacientes hay que tener previsto que a lo mejor en el despertar hay que recurrir a la laterización de la aritenoides como estaba comentando antes bueno pues las prótesis extralominales se colocan alrededor de la tráquea con diferentes puntos que van a anclar ese anillo alrededor de los anillos de la tráquea y al músculo torsal de la tráquea entonces esta en concreto que estábais viendo en esta imagen en este video es un una anilla construida con un cuenta una cámara de cuenta gotas de un gotero como estáis viendo ahí bueno pues es un material muy blando pero al mismo tiempo rígido por eso se puede suturar durante la cirugía vamos a utilizar siempre material no absorbible monofilamento y siempre montado sobre una aguja de punta cónica porque cuando esta aguja atraviesa la tráquea porque hay que englobar hay que poner ese punto alrededor de cada uno de los anillos tráqueales esa aguja no puede rasgar no puede cortar la tráquea entonces bueno pues vamos poniendo diferentes puntos alrededor de la tráquea para perdón se me oye ese 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 dilatación de la tráquea se me oye quería preguntar una cosilla que en sí hola a qué altura se dan los puntos o da igual o cuántos puntos o sea en qué en qué parte del diámetro tráqueal se dan en uno dorsal y uno ventral vale sí siempre se da uno en ventral dos en los laterales y otro dos en la parte dorsal aproximadamente entre cinco y seis puntos aproximadamente distribuidos alrededor de la tráquea tampoco es dar mil lo que decía antes es crear que el anillo tráqueal pues mantenga como soporte que tire de la tráquea hacia afuera para que sea lo más tubular posible para que pierda o sea más o menos unos cinco puntos por anilla más o menos no tiene por qué ser pero más o menos vale por ejemplo aquí están aquí hay uno dos tres y por la zona dorsal pues otros dos más o menos y los puntos que son puntos simples con dos o tres nudos y ya está cuatro nudos sí son puntos simples material de filamento no absorbible y se dan cuatro puntos vale perfecto entonces lo bueno que tienen las anillas lo malo ya lo hemos visto lo bueno pues es lo que no interfiere para nada en el alquiamito mucociliar lo malo pues eso es que solamente se puede colocar en la tráquea cervical y que se puede lesionar el arígido recurrente es un buen es un buen sistema y que en la zona donde se ponen funcionen y funciona muy bien y hay mucha bibliografía al respecto diciendo bueno como veis aquí pues que mejora muchísimo la calidad de los pacientes a largo plazo en la zona cervical de la tráquea pero claro que ocurre que es que esto no es es un proceso degenerativo de todo el cartílago de los anillos tráqueales entonces si se afectan unos al final se van a afectar todos los demás entonces por eso en muchas ocasiones nos encontramos con que también está afectada la zona intratorácica entonces para la zona intratorácica lo mejor que hay es el estén tráqueal introducido dentro de esta estructura tubular y como estáis viendo en esta imagen bueno pues es un soporte interno que es fantástico porque no soporta y valga la redundancia tanto la tráquea torácica como la tráquea cervical o sea que pues 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 fenomenalmente bien entonces el claro el estén tiene que ser específico para cada individuo por eso hay que hacer una medición muy buena del tamaño de esa estructura de malla que se va a introducir en la tráquea y que se tiene que abrir porque si el estén es pequeño va a poderse mover dentro de la tráquea y puede decir vibraciones y se puede mover y si es demasiado grande pues puede producir lesiones en la pared tráqueal puede producir isquemia incluso puede producir perforaciones así que tenemos que medir muy bien el ancho y luego también tenemos que medir muy bien el largo porque este estén no puede estar cerca de la carina ni puede estar cerca de la naringe porque si entra dentro de la carina la va a obstruir y si entra dentro de la naringe va a producir pues irritaciones sin molestias en el paciente así que siempre el estén va a ser de la mayor longitud posible para abarcar pues la mayor zona de tráquea también posible pero siempre dejándolo a un centímetro de la carina y a un centímetro de la deje aproximadamente así que siempre hay que hacer un buen estudio radiográfico hay que hacer unas buenas mediciones de la tráquea y como término general se tiene que sobredimensionar el tamaño en cuanto a diámetro de la tráquea aproximadamente un 15% para que quede un poquitín digamos que a presión pero solamente un poquitín y como os decía antes bueno pues aquí tenéis una imagen de la colocación de un estén dentro de la tráquea y en este en este vídeo pues este vídeo es de cuando yo estaba en Valencia en Valencia Sur es bueno pero que es la misma técnica que estamos haciendo aquí en Zaragoza entonces el primer paso es veis se introduce por el esófago un catéter centimetrado y con ese catéter centimetrado vamos a sacar las mediciones de la tráquea para elegir el estén más apropiado para este paciente aquí se está introduciendo el estén que como veis se mete por la tráquea y aproximadamente a nivel del tercer espacio intercostal porque ya sabéis que la cadena está en el cuarto a partir del tercer espacio intercostal dejando el fiador interno en su posición y reviando la vaina externa pues como vais a ver pues poco a poco se va a ir abriendo el estén esta es una maniobra pues muy delicada y con mucha tensión porque el estén una vez liberado un tercio del mismo ya luego no lo podemos recuperar y no lo podemos reposicionar o sea que hay que estar muy seguros que decir aquí es donde se libera y aquí en ese momento donde ya casi ya no tenemos marcha atrás y como habéis visto bueno pues la técnica es muy rápida una vez que ya se ha decidido y el estén bueno pues ahí lo tenéis que está perfectamente colocado y nuestro paciente como veis aquí pues ya recupera esa estructura tubular y bueno pues ya va a respirar pues fantásticamente bien o sea que funciona y funciona muy bien pero claro no hay nadie no hay nada en el mundo que no pueda tener complicaciones que no pueda tener problemas entonces con las prótesis extraluminales ya hemos visto las complicaciones que podía haber las ventajas y los inconvenientes en cuanto a las prótesis intraluminales bueno pues puede ser como estáis viendo en esta imagen que el estén se rompa ¿por qué? pues porque al final es una estructura metálica que tiene fatiga es como los clips de papelería que yo me imagino que habéis jugado al doblarlos hasta que al final os quedáis con dos trozos dos fragmentos de clip en cada mano pues aquí pasa igual ¿cuál es la zona del estén que se rompe? pues la que se está moviendo claro la zona cervical caudal con ese cuello que está moviendo continuamente bueno pues puede ser que ese estén como estáis viendo aquí se rompa y cuando se rompe veis lo que ocurre aquí abajo pues que entonces otra vez se vuelve a achafar se vuelve a comprimir la tráquea y los signos clínicos vuelve otra vez a empeorar veis ahí al principio veíamos este aquí veis trocitos de estén roto y aquí como está otra vez completamente colapsado está completamente arrugado pasado en la zona de la rotura bueno pues ya vemos la tráquea otra vez tubular vemos el estén integrado en la en la pared aquí lo tenéis pues bueno pues esto habría ido muy bien este paciente a no ser que si no se hubiese roto el estén cuál es la solución en el caso de este tipo de problemas bueno pues colocar otro estén por dentro del del roto para dilatarlo y poder como estáis viendo en esta imagen pues poder volver a tenerlo estructura tubular esta sería la opción el único pero que hay en este en esta reintervención bueno pues es el sobrecoste del estén que hoy por hoy pues no es un no es un dispositivo médico que sea muy barato que otra otro problema que nos encontramos es el que se crea o se puede crear excesivo tejido granulomatoso en el en el estén como estáis viendo aquí y nosotros creemos que es como consecuencia de que ese estén está se mueve hay un micro movimiento y como consecuencia de ese micro movimiento en la respiración hace que el estén esté estimulando esta zona y se produzca ese sobrecrecimiento como veis en la parte caudal del estén el estén está fenomenal está perfectamente integrado ningún problema pero como en la zona proximal donde la tráquea es más ancha y es donde el estén se puede mover pues vemos esos granulomas que al final ocluyen y van creciendo y van dificultando el paso del aire por esta por esta estructura que es que parece como como una caverna con estalactita y estalagmitas más o menos entonces esto se podría controlar bueno pues se podría controlar con corticoides se podría controlar con chichina se podría hacer una foto de coagulación con láser de diodo podría ser entonces las ventajas bueno pues del estén pues eso que es una mínima invasión no hay que incidir el cuello no hay que disecar la adígena no hay que lesionar por fuera de la adígena nada que puede es una técnica fantástica tanto para la zona cervical como para la zona torácica que no interfiere perdón y como inconveniente es pues lo que interfiere con la función mucociliar porque claro las microdicidades están atrapadas por el estén que puede existir una inflamación intramural del gran loma interluminal como os estaba comentando antes entonces sobre todo esta patología sobre todo este problema que como antes estábamos comentando pues llevamos más de una década luchando e investigando bueno pues nuestro equipo de investigación pues ha desarrollado su propio estén que es el que ahora luego enseguida nos va a contar Sandra en otro tipo de patologías los estén bueno pues también es un arma a tener en consideración cuando hay estenosis cuando hay cicatrices cuando hay mordeduras cuando es necesario resolverlo lo importante el audio de un segundo entonces lo importante siempre es tener al propietario concienciado y mentalizado de que el problema no lo hemos resuelto porque el problema de generación con droides de los cartílagos sigue existiendo entonces va a ser una degradación progresiva y que luego también va a afectar a los bronquios y a los bronquiolos por eso hay que estar muy encima del paciente que aunque la intervención quirúrgica sea un éxito que así va a ser bueno pues que hay que estar vigilándolo hay que seguir controlándolo porque posiblemente requiera más de más de una cirugía o requiera pues a lo mejor otro tipo de controles más adelante y como os decía al principio también como hay un porcentaje elevado de pacientes que tienen también problemas en la nariz pues tendremos que saber cómo controlarlos si es una parálisis de la nariz con la lateralización de la nariz y si es un problema de colapso de la nariz pues con una epiquiotopexia o con una fotocoagulación de los corniculados o que eso ya hay diferentes técnicas para afrontar este problema cervical así que es un problema muy frecuente es un problema que todavía no tenemos la varita mágica y que bueno pues estamos luchando y estamos investigando para intentar aportar la mejor solución y vamos por muy 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 buen camino y yo creo que lo vamos a conseguir así que ahora mismo Sandra y Carolina nos van a poner al día en cuanto a qué es lo último en lo que estamos trabajando y en lo que vamos a luchar porque sea el futuro esto tienes la palabra vale perfecto una cosa que cuando has dicho que la mejor técnica para para ver el colapso sería la tracheoscopia imagino yo que no puedes intubar al perro si y no se pone mucho en riesgo su respiración si ya es un perro que respira mal de por sí se puede hacer con el perro intubado pero normalmente nosotros lo hacemos con el perro no intubado entonces lo que hacemos es que lo oxigenamos y tras la oxigenación entonces se hace la la endoscopia después no sé si te he contestado lo que tú querías preguntar sí pero mi duda era por si colapsaba o no sé no sé la imagen es la que la que has visto el animal no hay que deprimirlo demasiado para ver cómo se mueve para ver cómo esa tráquea funciona también vale vale pues Sandra pues a ver veis todos la presentación sí vale yo ahora no podré ver el chat pero si tenéis cualquier duda durante la presentación o la escribís o a mí me paráis que no hay ningún problema tampoco en que me paréis bueno yo estoy haciendo mi tesis doctoral con este pedazo de equipo de veterinarios y también con algunos médicos y estamos trabajando en el colapso de tráquea como bien ha dicho José entonces os voy a hablar un poco de una posible alternativa o algo a valorar en el futuro que al final será 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 un trabajo de todos nosotros de vosotros y de nosotros en el futuro ver a ver la opción terapéutica para nuestros pacientes y por eso mismo lo presentamos para que lo conozcáis en el futuro está en el mercado que sepáis que seréis de los primeros en haber oído hablar de este nuevo producto y eso os voy a presentar un poquito toda la investigación para que veáis hasta dónde abarca bueno el porqué de esta investigación creo que lo ha dejado José bastante claro no sabemos cuál es el mejor tratamiento para cada paciente si solamente tratamiento médico si el tratamiento por cirugía abierta o si la colocación de un estén la verdad es que todo tiene al final complicaciones ya sean complicaciones posteriores a la cirugía porque algo o ha salido mal o no está reaccionando correctamente el paciente o ya sea por problemas económicos del propietario los precios ahora mismo de las cirugías de mínima invasión están rondando casi los 2000 euros en algunos centros incluso más dinero entonces muchas veces es algo privativo para el propietario y por esto mismo nosotros hemos diseñado una prótesis que es súper sencilla y que la idea es que sea más accesible a todo el mundo cuando digo a todo el mundo digo tanto a los propietarios que puedan permitírselo como a que más centros veterinarios puedan empezar a colocar estas prótesis llevamos ya cuatro años trabajando en este proyecto y ahora mismo estamos ya como en la última fase bueno el proyecto se ha dividido en tres fases fundamentalmente la primera de ellas que fue el diseño del dispositivo hacer un poco prueba-error de qué es lo mejor luego la fase experimental en animales de experimentación y ahora mismo que estamos ya tratando a perros para diseñarla bueno aquí a la izquierda tenéis una imagen es lo más sencillo que hay en el mundo que es una espiral en este caso está fabricada de un material especial que luego lo veremos se llama night in all que tiene cierta memoria de forma y es súper elástico esta forma es muy sencilla pero la verdad es que si pensamos en la anatomía de una tráquea como nos ha explicado José antes es lo que más se asemeja porque al final es anilla 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 y las prótesis que actualmente se colocan si habéis visto en el vídeo era una malla una malla no respeta absolutamente nada esa estructura anatómica que tenía la tráquea nosotros en este caso como podéis ver en estos puntos de la derecha lo que hemos hecho es cambiar completamente el abordaje luego lo veremos ya no ya no accedemos por la boca para colocar la prótesis veréis una foto en la que estamos accediendo por aquí por mitad del cuello pero es una incisión muy pequeñita de apenas dos centímetros esto es bueno y es malo porque requiere cirugía abierta aunque sea pequeña pero también nos da seguridad porque tenemos mayor control mientras la colocamos cuando veáis luego las imágenes veréis que podemos meterla y sacarla al ritmo que nosotros queramos hay menor contacto metal tejido porque es una geometría muchísimo más sencilla entonces nosotros tenemos ahora mismo una separación casi de 0,5 milímetros entre un hilo de metal y el otro se puede extraer que esto José no sé si lo ha mencionado pero los stents que hay ahora mismo en el mercado después de unas dos o tres semanas se recubren de tejido y es prácticamente imposible sacarlos sin arrancar todo el tejido de la tráquea y si ya esperamos cuatro meses o cinco meses porque hay alguna complicación es que ya ni lo ves se ha recubierto tanto de tejido que ya ni siquiera ves la prótesis y bueno además de todo esto nosotros le damos un punto de fijación entonces una de las complicaciones que había antes mucho con los stents que era que migrase a uno de los bronquios se evita completamente aquí vemos un poco el material del que está fabricado uy perdonad el material del que está fabricado es el nitinol esto es una aleación de níquel y titanio esta aleación es casi lo que más se utiliza ahora mismo en el intervencionismo a nivel tanto en humanos como en en veterinaria tiene su memoria de forma lo que permite que la metamos comprimido completamente y que luego se expanda y también permite que si el perro hace por ejemplo así con la tráquea como comentaba José vuelva siempre a su forma nosotros algo que hemos analizado es el punto de fractura si cogéis vosotros en casa una espiral de libreta y hacéis así veréis que el punto de fractura de una espiral es altísimo prácticamente irrompible por lo tanto para la tráquea en este caso en los perros es muy beneficioso el estudio en vivo que realizamos lo hicimos en conejos no sé si alguno de vosotros hace experimentación o no pero dentro de la experimentación cuando quieres estudiar ciertas áreas ahí están las especies que son las mejores y en este caso para vía aérea los conejos son la mejor especie lo que hicimos fueron diferentes grupos de implantación y muchas pruebas durante un año entero y al final el resultado ha sido muy bueno no hemos tenido prácticamente granulomas en ningún animal que es lo que se observaba con los stents además se repitalizó se cubrió así de tejido prácticamente en todos los animales y en ninguno de ellos migró estos resultados parece que no sean muy buenos pero justo dentro de nuestro equipo han hecho una tesis doctoral de los stents clásicos que hay en en el mercado y los resultados que obtuvieron fueron muchísimo peores por lo tanto era algo muy esperanzador en cuanto al examen endoscópico aquí podemos verlo en uno de los animales le venía perfectamente en la traque y la veis que está repitalizada sin ningún problema y en otro animal le venía un pelín pequeña pero estaba se mantenía perfectamente los cilios que comentaba el tejido que comentaba José se mantenía y sí que acumula un poquito de moco pero como había tan poco metal no tenía ninguna significancia clínica bueno aquí os dejo el artículo que ya está publicado por si alguien tiene interés y quiere leerlo y bueno hemos pasado ahora ya a la última fase que nos quedaría que es el ensayo clínico ya llevamos un poquito más de un año trabajando en este ensayo clínico y bueno aquí podéis ver los criterios de inclusión y de exclusión que hemos tenido en los pacientes realmente nuestra idea era poder abarcar pacientes desde un grado 2 hasta un grado 4 siempre y cuando tuviesen sintomatología luego que firmasen los propietarios el consentimiento y que viniesen por lo menos a la clínica o sea a nuestro hospital con un diagnóstico por imagen una vez teníamos esto aceptado y el propietario se comprometía y era conocedor de que esto era un estudio entraban dentro del proyecto esto estuvo financiado por un proyecto de OTRI y nada y hemos introducido a día de hoy varios pacientes aquí podemos ver la línea cronológica con las pruebas que les hemos estado haciendo entonces pre quirúrgico a todos los pacientes les hicimos una analítica y una bioquímica para ver si había algún otro tipo de infección en el cuerpo una radiografía para confirmar el colapso por radiografía una fluoroscopia para ver en movimiento si estaba afectada toda la tráquea entera porque como ha comentado José igual en la radiografía vemos solamente que la parte intratorácica está colapsada porque estamos viendo la fase inspiratoria sin embargo en la inspiratoria a lo mejor es al contrario entonces por eso hicimos fluoroscopia y además hicimos endoscopia para poder valorar la calidad del tejido y confirmarlo finalmente el día de la intervención le colocamos la prótesis y a las 12 horas hicimos una radiografía para confirmar que no se moviese del sitio la prótesis en el mes 1 repetimos la radiografía en el mes 3 hicimos analíticas sanguíneas para ver que todos los parámetros estaban bien sobre todo para ver que no tuviesen también ninguna enfermedad asociada con la administración de corticosteroides al mes 6 hemos repetido la radiografía y ya al mes 12 hemos hecho el PAP completo hematología y bioquímica la radiografía el TAC y una endoscopia para ver la repitalización del tejido en algún paciente durante este año sí que hemos podido hacer más pruebas a los 6 meses si se mantenían bien les hacíamos una endoscopia para ver cómo estaba evolucionando bueno aquí podemos ver el manejo médico esto justo que antes José nos preguntaba qué es lo que nosotros dábamos a nuestros pacientes bueno nosotros a todos les hemos dado la misma pauta independientemente de lo que estuviesen tomando antes o no de esta forma hemos intentado mantener la misma línea en todos los pacientes lo que hemos mantenido son 12 horas de hospitalización y 21 días de tratamiento aquí podéis ver que hemos dado corticosteroides por vía oral con una pauta de reducción el antibiótico durante 7 días por cirugía y hemos mantenido la frutica zona durante 14 días solamente disminuyendo la cantidad de puffs que hacían al día y luego la codeína la verdad es que es algo que no sabíamos si dar o no dar pero como a veces es psicológico para el propietario que esté tomando un antitusígeno decidimos dársela a todos los pacientes por protocolo al final ventajas competitivas tiene esta prótesis frente a lo que actualmente hay en el mercado en cuanto a la inserción del dispositivo ahora veremos unas imágenes pero nosotros podemos moverlo de sitio durante toda la cirugía si nos apetece como se ha ido comentando además hace menos granulomas porque hay menor cantidad de metal y esto nos ha ido muy bien y en cuanto a la cirugía abierta pues no es para nada igual de agresiva porque aquí solamente estamos abriendo unos 2 centímetros de repitelización del estén y todo esto perdonad que os voy a buscar las imágenes para que las podáis ver bueno esto creo que ya lo hemos comentado mirad aquí podemos ver una imagen de cómo se coloca la prótesis hemos probado dos formas de colocarlo dependiendo del paciente porque sí que es cierto que igual los pomeranias tienen perdona una cosita es extraíble durante la cirugía pero posteriormente cuando se repiteliza también se puede sí ahora os voy a mostrar cómo se coloca y cómo se quita porque así podréis haceros un poquito a la idea creo que esto no es valencia porque no se había cargado pero mira si veis la imagen que hay aquí a la derecha esta era nuestra primera bueno nuestra primera hipótesis y lo que nos habría gustado es que se colocase de esta forma lo que hacemos es una pequeña incisión aquí justo debajo del cricoides hasta que exponemos el espacio entre dos anillos traqueales a través del espacio de los dos anillos traqueales funcionamos con una aguja y por ese agujerito pequeño que hemos hecho metemos enroscando la prótesis esto es muy fácil pensar es como si imaginásemos un sacacorchos clavándose en un corcho haces un agujerito y entra él solo aquí jugamos con el anestesista porque lo que hace es una insuflación de aire dilatándonos la tráquea para que podamos enroscar fácilmente la prótesis este era nuestro primer plan y funcionó en los primeros pacientes hasta que vino un pomerania bastante regordete y nos complicó la vida y vimos que así no la podíamos colocar en todos y si vemos la imagen que tenemos a la derecha vemos un catéter y la prótesis como os he dicho está formada de nitinol y lo que hemos hecho en algunos pacientes es meterla como si fuese un hilo estirada dentro de un catéter e introducirla de igual forma en la tráquea pero en este caso tuvimos que funcionar con un bisturí y la metimos con el hilo recto y mirando por la fluoroscopia fuimos retirando el hilo para dejar la prótesis colocada ¿por qué se puede quitar aunque se haya repitalizado? que es la pregunta que tenías cuando terminamos de colocarla esta prótesis tiene un pequeño bucle por la que la dejaremos fijado al anillo de la tráquea cuando lo dejamos fijado si tenemos cualquier complicación que nos ha pasado volvemos a hacer una incisión localizamos el punto que hemos dejado y desenroscando la prótesis sale sin dañar el tejido no sé si te resuelto la duda sí, sí ahora lo veo más fácil al hacerlo desenroscando ya no arrancas es como que lo deslizas por dentro de lo claro tú te quedas con un último puntito fuera de la tráquea pero por debajo de la piel que sería lo que cogerías con un porta y haciendo el mecanismo de desenroscado vas sacándola de la tráquea ¿y cómo fijas eso? ¿le pones un punto o algo o simplemente dejas un anillo alrededor? no, tiene un buclecito pequeño la prótesis tiene una pequeña zona de anclaje por la que pasamos una sutura no absorbible y le damos un punto al anillo de la tráquea entonces fuera se nos queda solamente un pequeño círculo que tiene unos 2 milímetros de diámetro ¿y se fija en los dos extremos del dispositivo? solamente se fija en la parte craneal porque la parte caudal se queda metida dentro de los bronquios la parte caudal la parte caudal de la prótesis es un poquito redondeada de esta forma evitamos que dañe el tejido mientras la introducimos aquí mira por ejemplo así de hecho una buena pregunta en ningún caso ha migrado la prótesis de que se haya ido pero lo que sí que hemos observado es que en un paciente hizo una fracción de acortamiento la colocamos en todo el largo de la tráquea lo que pasa es que al tratarse de un ensayo clínico no teníamos todos los diámetros tráqueales disponibles entonces le quedaba un pelín pequeña en la parte más caudal como podemos ver en la imagen de abajo y a las 12 horas lo que hizo la prótesis mira a ver el pulsor esta era nuestra imagen original a las 12 horas después de haberle colocado la prótesis que llegaba hasta justo la bifurcación de los bronquios y a las 12 horas después lo que observamos es que sufrió un acortamiento de 2 centímetros aquí parece mucho más por la posición del cuello pero realmente si contamos las costillas fueron como desde aquí hasta ahí y lo que hizo fue acortarse un trozo después de este acortamiento ya no sufrió ningún tipo de problema y tampoco tuvo significancia clínica aquí podemos ver dos imágenes esta imagen de aquí es a los 12 meses y esta imagen de aquí es a los 6 meses son dos pacientes diferentes pero quería poner las dos imágenes para que las veáis están súper bien la verdad es que no tenemos una cantidad de pacientes enormes dentro del estudio porque no teníamos presupuesto para ello pero todos los pacientes que hemos tratado la verdad es que han ido muy muy bien y si miráis estas imágenes la verdad es que si vais viendo cada vez más perros con colapso son preciosas casi ni se ve la prótesis y sobre todo es que se mantiene muy bien el tejido así que nada yo con todo esto solamente quiero decir que ahora mismo somos muy poquitos veterinarios los que estamos haciendo esto en el futuro espero que cuando más gente empiece a hacerlo pues os surjan nuevas formas de colocarlo o igual alguna pauta médica mejor cuanta más gente se ve involucrada más se avanza y por eso mismo yo creo que cuantos más veterinarios trabajemos irá todo mucho mejor yo aquí cuando trabajo con los perros me surgen siempre dos dudas porque antes José ha dicho que casi siempre se observan perros que son mayores de 8 a 10 años pero también vienen perros que son muy pequeñitos lo que pasa es que como veterinarios nos da miedo colocar una prótesis en la tráquea porque si va mal ha ido mal y ya no podemos quitársela y aquí mi pregunta es con esta prótesis nos atreveremos en animales mucho más jóvenes y sobre todo si nos atrevemos en animales más jóvenes evitaremos complicaciones como son problemas cardíacos posibles cursings por tomar corticoides todo esto son como dudas que espero que en el futuro las podamos contestar entre todos y para finalizar la presentación quería haceros partícipe de lo que estamos haciendo porque como os he comentado recibimos algo de financiación para poder hacer el ensayo clínico que hemos hecho y ahora mismo FECIT y el Ministerio de Sanidad lo que ha creado es como un crowdfunding a nivel español ahora mismo y para participantes de Europa para que puedan aportar cada un granito de arena y podamos meter muchos más pacientes en el estudio así que si alguno os interesa os invito a que os metáis dentro de esta página web que ahora os la mandaré por el chat y que podáis aportar o vosotros o igual conocéis a alguien que tiene algún perrito que quiera añadirse al estudio clínico y quiera hacer una pequeña aportación o que lo podáis enviar a vuestros amigos y esto es todo muchas gracias no tenéis dudas muchísimas gracias Sandra a mí me ha quedado súper claro ¿verdad? y me encanta escuchar esto como después de tantos años estamos llegando a un punto con un futuro fantástico o sea yo estoy súper radiante y estoy emocionado ¿verdad? bueno alguna pregunta por ahí que tengáis que os angustie que os preocupe que no sea de colapso por favor bueno que si tampoco tenéis ninguna tampoco hay que no estáis yo era supongo que vais a colgar en algún sitio pero que no he podido pillar la última ventaja que habéis dicho de bueno